Hola Lucero, ya estoy aquí de nuevo. Pues sí, voy a explicar en un momentillo. Pues nada, que nos ponemos con una línea porque quería yo cambiar por una oferta que me ofrecieron. Y quería cambiar. Y resulta de que cuando nos hicieron el contrato, pues todo perfecto, muy bien. Yo nunca había dado dinero para que me pusieran una línea de teléfono, pero bueno, me dicen que esto ahora va así. No voy a decir cuál es, porque tampoco... Pero bueno, el caso, lo que me ha pasado por eso, he tardado tanto en venir por aquí, por meterme por las redes sociales. No he visto vuestros vídeos, compañeras, nada, nada. Si me lo pusieron ayer, pero porque tuve que cambiar a otra. Pero es que claro, nosotros aquí en casa, pues tenemos educación. Y respetamos las personas que hablan con educación, pero claro, ellos se saben el tema y te están engañando, no sé por qué. El caso es que me pidieron 100 euros de fianza. Mando los 100 euros de fianza y me dicen... A la semana no me dan noticia de nada, ni me llaman ni nada, pues llama a mi marido. Y dice que se han recibido el dinero. Que sí, que todo está perfecto, que solo faltaba un documento. Le pregunto a otras cuantas cosas. Vuelva a repetírsela. No se preocupe, que ahora mismo voy a llamar al técnico a ver por qué no ha ido. Bueno, pues nosotros como tenemos educación y queremos a las personas, que creemos que todo el mundo es igual, pero no. Esta tarde vais, llaman otra vez, te enciscan, te están pasando la pelota de uno a otro. Esta tarde vais, no se preocupe. Sí, sí, claro que hemos recibido los 100 euros, que tal y cual. Bueno, pues a dos días seguidos no vienen todo esto. Hace... Yo hice el ingreso un domingo, me parece que fue el día 17, 18. Lo recibieron. O el 19, el ingreso que hice, la transferencia de los 100 euros. Y así han ido dándole vueltas, vueltas, vueltas. Cada día te llamaban, cada dos días. ¿Qué por qué? Que nos preocupáramos que esta tarde venía. Esta tarde no venía. Bueno, que mañana por la mañana. Y claro, nosotros por creerlos, pues hemos estado así por casi un mes. Me tengo que cambiar. Llamamos a otra línea ya enfadaos. Dijimos, esto no puede ser así. Así que llamamos a otra línea. Y tal como hoy lo hacemos, y mañana por la mañana, lo hicimos por la noche. Antes de ayer. Y ayer ya estaba aquí la línea. De otra... Pero claro, nosotros no hemos cambiado porque como nos iban, creíamos lo que nos iban diciendo. El caso es que digo, ¿y cómo recupero yo ahora los 100 euros? Y me han dicho que sí. Cosas que creo que no. Pero bueno. Y que de 15 a 10 días laborables recibir los 100 euros que di de fianza. Pero bueno, el caso es que ya estoy aquí. Estoy en una línea que va de lujo el wifi. Y ya está. Y vengo de Mercadona de hacer una completa. Diré, ¿otra compra de caramelo de Mercadona como subí ayer una? No. Lo que pasa es que aquella fue del día 19, del día del padre, Dios mío. Y que la pude subir ayer. Bueno, pues mirad, he ido al... A ver, yo voy a contar una cosa. Escuchadme. Voy al médico porque como sabéis que ahora hacen las recetas electrónicas para 5 o 6 meses. Pues ya se me había acabado. Y voy y le digo al médico que se... Claro que se me había acabado. Pues mira, está en el ordenador. Y me dice que necesito el tramadol para acetamol, que es lo de la ciática, de por vida 3 al día. Que eso ya hace 3 o 4 años que me lo tomo. Como soy hipertensa, pues la pastillita de todos los días de la tensión. Y ahora que ayer fui a la endoclina y me dijo que de por vida también me tengo que tomar. Porque me he hecho un análisis y tengo hipotiroidismo. Y que tengo que tomarme de por vida una pastillita también para las tiroides peritales. Que no es de preocupación, pero que me lo tengo que tomar. Y bueno, pues me ha recetado todo. Me ha puesto todo en la receta electrónica. Y le digo, y es verdad lo que le he dicho. Digo, doctor, en Tolimbio no me he constipado. Pero me levanta esta mañana con un picorcillo aquí. Y así en un poquillo digo, y ya que estoy aquí no podía usted recetar algo. Ni me ha mirado. Pero me dice, me he quedado. Dice, no te preocupes, dice eso con lo que te tomas todos los días del tramador paracetamol. Que es para el dolor de la ciática, de la pierna. Y dice, con eso tienes bastante. No te voy a mandar nada. Bueno, pues ya está. Usted es el que manda. Vamos, no se lo he dicho. Pero digo para entre mí, pues nada. Él es el que entiende y el que manda. Y no me ha mandado nada. Así es que, bueno, pues ese es el tema. Y luego ya me he ido a Mercadona. Y he comprado un poquito. Y os diré que hice anoche. Como no tenía internet, pues no podía hacer con lo cómodo que es un pedido en el supermercado día. Que te lo traen. Ya sabéis, que os lo he enseñado muchas veces. Pero lo hice. Pero lo puse ayer para que no lo trajera. No hoy porque tenía que ir al médico. Si no mañana de 10 a 12. Así que también pues lo grabaré. Y que tenía muy poquitas cosas ya en casa. Y como he ido al médico, me pasa por el Mercadona. Solo a por pilas. Y me he gastado 52,97. He ido sola por pilas. Pero bueno, a ver. He ido a por pilas. Pero siempre se sabe que... Algo más... Pues he hecha. Pero bueno, que... Total. Yo os voy enseñando. Mirad. He comprado las pilas. Ese tamaño que sabéis que es para... Yo que sé. Para cualquier... Para los relojes. Y luego he comprado otras que son para los móviles. Para tener... Estas pilas están baratas. Me parece que vale 1,70 cada paquete. Pero es que trae... Este trae 8. Pero es que este trae... 16. Está muy, muy bien. Está muy bien. He echado... Porque voy a hacer un poquito estofado. He echado una bandejita de... De... Ataquitos. Madros de cerdo. Ataquitos. He echado esto para esta noche. Una rosca de jamón serrano y... Y queso. Con algo más. Y como tengo apaño para hacer un cocido. Lo tengo en el arcón metido. Pues he echado también gallina. Un mullito así en un... Media. Media gallina. Esta es media gallina. Con su patita y todo. Así es que... Esto que les gusta a mis hijos. El lomo este. No sé si lo habréis probado. Pero si no lo habéis probado. Compradlo. Que son finas lonchas de lomo. Mirad. Así como adobadillo. Está muy bueno. Muy bueno. Y mi hijo grande dice que... Que se lo digo. Pues ya se está embuchado. Si esto se come crudo. Como el jamón de llor y el pavo. Y dice... Sí, pero yo le hago así mamá. Una vuelta a vuelta calentito. Y en un bocata está muy rico. Y digo... Bueno, pues ya como tú quieras. Y estos jamón de llor también. Finas lonchas. Que traen muchas. Pero como son tan finitas. De dos en dos se la meten. Que disfruten y coman las criaturas. No sé que vengan tiempos peores. He comprado garbanzos. De la marca. Hace un lado. He echado... Que me gusta a mí el pote. Ese que una vez me enseñé. Que está ahí en el... Lo tengo en el canal. He echado una col. Repollo. Y nabos. Le echas una patatita. Y haces un pote. Con todo. La cebolla, el pimiento. Todo se lo echas en crudo. Y un poquito de picante. Y está de lujo. Menuda comida. Hombre, eso es más bien para el invierno. Invierno. Pero como cuando te gusta una cosa. No te importa. Hacerla aunque sea... Estamos ya en primavera. He echado unas judías verdes. Muy poquitas. Para el estofado. Y bananas. Bananas. Pero ¿sabéis qué pasa? Que las cojo chiquititas. Porque como cuando comen. Dicen que no son capaces de comerse. Una tan grande. Y cuando las traigo grandes. Parte en media. Que luego le tengo que poner film. O se come media cada uno. Media banana. Así que digo pequeñitas. Para que se coma la banana entera. Esas y estas. Ya sé. Que luego enseguida se ponen maduritos. Los platanitos. He comprado estos tomatitos. Aunque he echado para la mañana la compra. Que me van a traer del día unos cuantos. Pero coloraditos. Y estos son de esos que sabéis. Tomacos de esos. De esos que son morados. Unos poquitos. Están muy ricos estos tomates. Una lechuguita. Que antes venían de dos en dos. Que incluso ahora las hay. Claro. De dos en dos en una bolsa. Pero son tan grandes y tal. Digo yo con una. Porque antes no venían ni sueltas. Por lo menos tuvieron en Mercadona una temporada que no venía suelta. He echado mi fritada. Que es para hacer los sofritos. Y yo le he hecho un poquito. Luego lo paso por la turmiesa. Y se lo he hecho. Nunca llevan mis guisos. Nada. Te encuentras nada. Nunca. 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 Porque yo lo paso por la fritada de pisto. Que ya la conocéis del Mercadona. Que te la puedes comer así. Conforme está la abres. Le echas en tu plato. Con un par de huevos fritos. Y menuda comida. Tan rica. A mí es como me gusta todo. Es unas hendillitas en vinagre. De hacendado. No me voy a fijar. Picante que pone. Mejor. A mí me gusta. Lo que pasa es que no las tolero mucho. No puedo abusar. Pero a mí me gustan. Y pone picante. Pero siempre las compro en vinagre. Pero no me he fijado. No espero que le guste a mi marido. Así con el labial. Luceros. Y cebolla. Porque ajo. Tengo un montón. De condimentos. Guardado allí. Donde sabéis que os digo que tengo todo. Para ir sacando y sacando. Y tengo. Pero me gusta echar total. Por lo que vale. Pues siempre tener bastante. Es mejor que no tener nada. He echado oreja. Por si le echo a las judías. Cuando haga judías o lentejas. Oreja. De cerdo. Vienen dos. Muy hermosas. Que le den el rabo. Como dicen los toreros. Me manda la oreja. Mira. Voy a seguir enseñando. Lo de la carne. He comprado esto. Está muy rico. Porque ayer gasté una. Que las hice a la plancha. Con aceitito de oliva. Una mierda de aceitito. Y así con su sal. Y a la plancha. Y suelta. Está muy riquísima. Y se comieron un buen plato. Entre los tres. Y traen muchas. Vale cuatro. Vamos. Casi cinco euros. Vale. Pero es que traen muchas. Muy hermosas. Además son muy finitas. Y me encantan. Y he echado también. Media careta. Mira. Porque esto está tan rico. Lo cueces bien. Que esté blandito. Y se lo echas a la judía. O a las rentejas. Estupendo. Estupendo. Y esto que no me falte. Mi magno. Mi magno. Que no me acordaba. El otro día fui. Y se me acabó. Y fui. Y se me olvidó echarlo del mercado. No hay. Qué lujo. Qué lujo. Me encanta el olor. Este es el mío. El magno. Luego también me he pasado. Como he ido al médico. He tenido que pasar por la panadería. He comprado. En vez de del Mercadona. He comprado este pan. Pan panadero. Que es un yeyé. Y he echado. Este blanquito. Que es muy hermoso. Y qué más he comprado. Anita. Pues. Como tengo manzalenas. Compradas en Mercadona. Y tengo galletas. Y de las de horno también. Pues he echado media docenilla de estas. Que sabéis que son de las que caseras. Caseras. Mi hijo grande estuvo. Tres años y medio. Trabajando en una panadería. Y estas son las que. Que se llama. Por cierto. Panadería pareja. Y estas son. Las magdalenas que ellos hacían. Que se las traen a esta tienda. Donde yo las compro. Y son riquísimas. Están muy, muy buenas. Bueno lucero. Esta es la compra que he hecho hoy. Yo voy a enseñárselas. Antes de guardarlas mis luceritos. Pues eso me ha pasado con internet. Pero no os preocupéis. Que ya estoy aquí. Y ya. Pues nada. Vamos a hacer un sorteo. Os voy a enseñar unas cositas también. En otro vídeo que he comprado. Que estuve ayer en la China. En los chinos. Y poco más. Así iremos viéndonos. Y ya está. Gracias por los que os habéis preocupado tanto. Porque. Con los que tengo. Comunicación. Con mis suscriptoras en el Facebook. Si podía recibir mensaje. Pero nada. Me llegaba cuando me llegaba. Y por WhatsApp también. Y que qué me pasaba. Que si había pasado con la familia. Que si mi madre estaba bien. Está todo perfecto. Solo ha sido el problema. De. Como os he contado en internet. Así es que luceritos. Hasta el próximo vídeo. Que va a ser pronto. ¿Vale? Besitos. Que os quiero mucho. Y... ¿Vale?